Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo. Levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez. ¡Vámonos! ¿Qué tal, amigos de Fútbol y Chévez? Estamos una vez más aquí reunidos, como todos ya verán. Estoy muy feliz, la verdad, de presentarlo yo, porque hace cuántos capítulos no estaba. Sí, es cierto, güey, no me he dado cuenta. Ya tenía rato que no podía venir, pero... Que ni largo, mi Big. No, yo no, no. Este es el amueble. ¿A que sí que no me voy? Este es el amueble. Pero bueno, como les decía, me siento muy feliz, porque una vez más estoy aquí, y nada más, ni nada menos que acompañado de mis buenos amigos, falta uno, ya saben ustedes también quién nos hace falta, pero, pues bueno, primeramente, Elías, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, como dices, con la alegría de que estás aquí en un nuevo capítulo. Un capítulo más, falta el ingeniero Cocas, pero pues ya sabemos que también es complicado por su jale, pero muy bien, muy bien, este, un capítulo más, y recordarles que por ahí nos sigan nuestras redes sociales, estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en todos, como Fútbol y Chévez, para que por ahí nos sigan y compartan lo que subimos. El OnlyFans es Víctor. No. A Víctor, a Víctor y a un bajo granjas, así están en OnlyFans. Esperen la colaboración ahí de Elías y a un bajo y bajo y a Víctor, va a estar bueno. Candente. Y bueno. Mucho chocolate. Ay, yo mucho. Muy bien, también tenemos el día de hoy aquí a Francisco, que está distraído. No, 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 carnal, estoy aquí preparando el diálogo, el diálogo, el guión. El guión, el guión, limpiando limpieza. Cómo andas el día de hoy, amigo. Muy bien, carnal, muy bien, este, muchas gracias por esta bonita presentación, me gustó tu presentación. Gracias, gracias. Con mucha energía, me contagió la limpieza. Ah, es día bonito, ah. Es día bonito, es, podemos decir que es viernes. Cuéntame, ¿cómo se pate? Te drogaste, güey. No, güey, estoy bien. Ojalá. Ya, güey, ya se apalta. Me acordé. No se extrañaba, güey. Adíctor, adíctor. No, aquí todo está bien. Los extrañaba, por eso me ponen muy feliz. Eso, huevo a huevo. No, pues yo también estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con mis amigos, con mis carnales. Y, pues, a mí me toca recordarles que vean nuestro último capítulo. El último capítulo que tenemos es de N'Golo Canté. Haces, me esto, Quintenver, ¿verdad? Jugardorazo. Jugardorazo. N'Golo Canté, su historia, todo lo que pasó para llegar a donde está, está en este último capítulo. Véanlo, si no lo han visto. Y si ya lo vieron, pues, vean otros. Ya tenemos como 30, entonces. Y están preferidos, la verdad. Oh, sí, 26. 26. 26. Ya, ya hay catálogo. Ya medio año ahí, graciéndole a la mamada. Este, entonces, pues, véanlo. Se lo recuerdo, N'Golo Canté, su historia de vida y futbolística. Y, pues, nada. ¿Qué? ¿Pepenaba niños, no? Dijeron. ¿Pepenaba niños? ¿Pepenaba niños, N'Golo Canté? Ahí, yo, ¿de lo veo en Proxeneta, niño? Ay, no, 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 no. El fútbol es solo uno de mis negocios. Lo que en verdad deja son los niños, dice. Sí. De hecho, le decían el Ropavejero. Canté, esto es uno de sus apodos, Ropavejero Canté. Por su pasado, güey. No llevaba bolsas de ropa, sino con niños. Costales de niños. Así es. Era el coco. Le coqué. Le coqué. Le coqué. Y, bueno, al final, pero no menos importante, nuestro amigo Vite. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy, amigo? No tan contento como tú, güey. Güey, ¿por qué no? ¿Qué me has pasado? Aquí, ahorita les paso mis vibras. Un pase, güey. Pronto. Como Maradona. No vi que hiciste eso, güey. Como Maradona. Pero... No, güey. Ahorita Aguascalientes. Este, yo lo que les quiero pedir, por favor, por favor, banda de neta. Por favor. Suscríbanse, güey. No les cuesta nada, güey. Neta, porque a nosotros nos está costando mucho. Producir. Deja tú la luna para pistear. El hígado, güey. Porque después de que acabamos de grabar, todavía nos quedamos a mamar. Es un sacrificio. Y lo hacemos por ustedes. Nada más, nada más. Pero bueno, así estamos el día de hoy, media plantilla. Nos falta nuestro amigo, el larguito, el chino, el cocas. El cocas. Pero esperamos poder tenerlo pronto. ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, amigo. Cocas, lo que tú te metiste. Pero no. Y bueno, estoy emocionado porque no sé qué capítulo vamos a ver el día de hoy. O sea, la verdad, los extrañaba. Vamos a matar a alguien, güey. No sé, no sé. Vamos a matar a alguien. Pero llegó, no, sí, vamos a cenar ahorita y ahorita matamos a alguien. Ah, cabrón. Es que cené, yo creo que eso me sucede, güey. Ah, cabrón. Ah, perro. No, no. Comida, taquitos. Presumido. Pues nadie dijo nada, güey. Por ahí también una publicación de tengo ganas de un niño y no sé qué. Sí, sí, sí. Ve la publicación. Ve, ve. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué, amigo? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Después de esta enérgica presentación, dudosa, dudosa, la verdad. Che, güey, como la niña del algodón de azúcar. Para que me extrañen. Para que me extrañen, para que se note la presencia, para que. Su chinga, güey. ¿Dónde está el güero? ¿Dónde está el güero? Aquí, mera, estoy. Para todos ustedes. Ya, güey, creo que con esto nos quedamos en este capítulo. Bueno, eso fue. Nada, despedida, güero. Bueno, amigos, muy buenas noches. Ya tengo sueño. ¿Perdón? Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que fue muy polémico en México. Bárbara del... Uy, seré bueno, güey. Mucho. El capítulo de Bárbara del Rígil. O de Thalía. ¿Thalía? O de Salinas de Gortari. ¿No era Tatiana, güey? Sí, no, Tatiana, güey. No, bueno, también, güey, pero Thalía cuando lo vi. ¿Talía por qué? ¿Talía por qué? Es que no me acuerdo de la cancetita, güey. ¿O de Selena? Ah, la de... Estoy feliz, feliz, feliz. Ah, porque los tengo. No, mames. Ese no fue... O Selena, güey. Selena también estuvo... ¿Y Selena Gómez? ¿O cuál? No, la reina, papito. La reina de Tex-Mex. Ahí está. Ahí se inventó. Hermana de A.B. Quintanilla y los Cumbia Kings. Ah. Imagínate que hubiera sido parte de los Cumbia Kings. No, pues no hubieran existido, güey. A.B. Quintanilla hubiera sido músico de Selena. ¿Sí va? Sí, güey. O a lo mejor sí. Bueno, ya se hace otro pedo, güey. El chiste es que hoy vamos a hablar... Ah, bueno, güey, ¿no? Ya las han adoptadas, señores. Tal vez no vamos a hablar. En el Medio Oriente se dice que es de buena educación adoptada. Sí, que está muy rica la comida que te acabas de comer. Que te comiste, hijo de la verga, ¿sí? No es cierto, güey. Ni lo soplás, güey. Ni lo soplé, güey. No ocupas soplar, güey. Por los poros, güey. Qué pedo. Bueno, ya vamos a hablar de los cachirules. Uy. Cachirul. Explícanos el término cachirul. ¿Se acuerdan de los cachirules? ¿O tienen por ahí un conocimiento del tema de los cachirules en la selección mexicana? ¿Del tema o del concepto? Del tema. O sea, el concepto es un jugador que ya está viejito y sigue jugando ahí. No. Por ahí va. Ok. No lo sé, entonces. Tres puntos para Vite. ¿Tú qué piensas? Era un capítulo, lo dijiste, y era un jugador que no estaba registrado o que aparentaba una edad que no tenía y entraba como en una liga inferior, ¿no? O sea, mayor de edad, pero entraba en una liga inferior. Era más o menos como cuando ya teníamos 18 y jugábamos en la sub-17. ¿Tú qué piensas? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? Le pegó y el niño no le dice, no, con todo. Y su mente, no hay que subestimar al enemigo. Con todo y balón el niño dice, no, gol. ¿Y qué es ese gol? ¿Es el campeonato de goleo? Sí, fue mi último campeonato de goleo. Bueno, el término cachirul o por lo que se le conoce como cachirul es, hay dos teorías. Una es que en los años 50 y 60 había un programa de televisión en el cual aparecía un personaje que se llamaba cachirulo. Este personaje aparentaba una edad menor de la que tenía realmente. Ah, me cuenta como Chabelo, por así decirlo. Entonces, él era el cachirulo, güey, y se le conocía como cachirulo en la televisión. Y esa es una de las teorías, que por eso se les conocía como cachirules, porque precisamente se registraban en ligas menores o decían tener menor edad de la que en verdad tenían. Y la segunda teoría es porque igual en los años, a principios del siglo XX en México, se le conocía como cachirul o cachirulo a los parches que se les ponía la ropa. ¿Parches para qué? O sea, si te rompen, güey, te ponen un parche, güey. ¿Nunca te llegaron a poner esos parches en la secundaria, primaria? Es que como le hizo así, güey. O sea, yo sí llegué a hacer parches, pero como para dejar de fumar. A los siete años, mamón. Eh, sí. No, yo llevo a usar parches en el pants. Sí. Pero como le hizo así, dije, güey, yo nunca me rompí. Yo pensé que se repelía como parches. Aquí en los codos. En las camarras. Le ponía, por ejemplo, Tavo la ropa. Un amigo, el hermano del chino, que le ponía parches de cosas. De cosas de onda. Ah, pero no, te refieres a... Sí, o sea, se parchaba la ropa, güey, y posteriormente se le conoció también como cachirul a cosas de mala calidad. Ah, ok. Entonces, también por ahí va como el término. Me gusta más la primera teoría. La de cachirul. ¿Y en la actualidad se refiere a ambas? O sea, a un güey... No, ahorita, en la actualidad, en la actualidad, ya solamente... Bueno, después de esto, se adoptó el término cachirul para, precisamente, ligas amateurs, güey, en la que juntaban a alguien que no estaba registrado en el equipo. Ah, ok. O, como en el caso que nosotros jugamos, güey, era una categoría con límite de edad, que era la sub-19, y nosotros a lo mejor teníamos los 19 pasados o 20 años. Oye, ¿el término es local en México, o sea, a nivel nacional? No. ¿O es un término que también se usa en Sudamérica o así? Sí. Según tengo entendido, también se usa en los países de habla hispana. Ah, ok. Pero se le conoce como eso, o sea, se quedó la palabra cachirul como eso, que yo tengo entendido, no se tiene como otro significado. Ok. Decir, no, pues este es un cachirul, por ejemplo, güey, o sea, no sabría si así es, o sea, si la usan para otro tipo de cosas. No, pero nosotros le decimos payuca. Payuca. O pirata, ¿no? Cuando es cosa de algo de mala calidad. Ah, piraña. Piraña. Culero. Nunca había escuchado esos términos. No, más cachirul. El que vivía ahí en la Flamingue. ¿Y que viene de Alone City? Vives en la Simón Days, ojete. En la Simón Days. Saludos, amigos. No me asalten, por favor, dice el güey. Si me ven. Amor y paz. Pero bueno, ese es como el término de cachirul, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de la selección mexicana con los cachirules, ¿no? En diciembre de 1987 y febrero del 88, la selección mayor de México consiguió su pase a los Juegos Olímpicos. Jugó el Proolímpico de la CONCACAF y México se clasificó ganando todos los partidos, ¿no? Es como un background de lo que viene después. ¿Iban a los Olímpicos de Barcelona 92? No, de Seúl 88. Seúl 88. Ajá, de Seúl 88. Por otra parte, había un Mundial Juvenil en 1989 en Arabia Saudita. México jugó el Torneo Juvenil de la CONCACAF y quedó en primer lugar y clasificó al Mundial de Arabia Saudita de la categoría sub-20. Que era en ese entonces como la, lo que es ahora la sub-23, en ese entonces era sub-20. Y este torneo se jugaría en Arabia Saudita, como les comento. Antes de este torneo, la FIFA lanzó un comunicado, el 3 de febrero de 1988, en las que se les hacía mención a las elecciones, a todos los participantes de este torneo preliminar antes del Mundial, que, pues por favor, jugaran con jugadores de la edad. Porque era un tema muy recurrente en ese entonces, que hacían pasar jugadores juveniles a jugadores que ya eran profesionales o que ya tenían un mayor recorrido en el balompié. Pero al momento de registrar y el proceso burocrático, ¿no pedían un acto de nacimiento? Espérame, acá. Ah, allá vamos. A México, este torneo lo jugó contra Bermudas, contra Cuba y contra Antillas Neerlandesas. Los tres ganaron, después jugó contra Canadá, empató y pasó a la siguiente ronda. Ya en la ronda final le gana a Estados Unidos y logra avanzar al Mundial de Arabia Saudita, ¿no? En el 88, el mismo niño que las Olimpiadas. Ajá, el Mundial era en el 89. Ah, 89. ¿El Mundial era en el 89 en Arabia Saudita? Sub-20. ¿Para qué te paras, güey? No, pues estaba escuchando. Primero el vicio y luego el negocio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Joder, tú. Primero lo que deja. No, al revés. Sí, tú ves al revés. Primero lo que apendeja. Ya, luego lo que deja. Es que creo que no está dejando, güey, por eso es que le vale madre el güey. Sí, pues es que sí es, güey. Pero bueno, total, ese fue como el preliminar, ¿no? Se jugó para clasificar las Olimpiadas, se clasificó, se jugó un... ¿Cómo el clasificatorio olímpico de la CONCAP? El preolímpico. El preolímpico y se jugó el clasificatorio para el Mundial de Arabia Saudita de la categoría. ¿Era el mismo torneo o eran dos torneos? Eran dos torneos diferentes. Se eran las Olimpiadas y el Mundial Sub-20. Ok. Entonces, empieza a haber como sospechas, ¿no? De hecho, hay un periodista, se llama Antonio Moreno, que en un partido de Pumas, en esos años, cuando estaban los preolímpicos, o sea, los Juegos Preliminares, perdón, para los Mundiales y para los Juegos Olímpicos, había un jugador que él decía así como, oye, este güey es más grande, ¿no? O sea, un mexicano nos chingó. Ajá. Ay, hijo de su puta madre. Ah, de chupera. ¡Chup! Y eso está cada oro, hijo, ¿eh? Entonces, este brother ve a jugadores en la selección, bueno, en la categoría Sub-20 de Pumas, por así decirlo. El periodista chupando en un table, güey. Chinga, estuve, no son menores de edad, güey. Y los jugadores entrando, güey. Ah, cabrón. Espérame, mija. ¡Chinga! Sí serán. O no serán. No, pero ya, espérate. Estamos ante un fraude. No, no. Espérame. No, chinga. No. Espérate, espérate. Espérate. No, 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 no te pido otra Cuba, espérame. Bien que le saben, ¿eh? Bien que le saben, ¿eh? Ah, bueno. No, digo, digo. Para que no se espanten, eh, espérate. Tuvimos una adolescencia algo turbia. Sí, ya estamos grande. Hasta una de ustedes joven. Seguimos siendo jóvenes, güey. Ay, güey, esa vocecita de tu señor interior, no sé, güey. No lo sé. No, 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 pues cosas normales. Sí, sí, es lo normal. Menos el güero que se mete con... Bueno, tal señor es grande. Sí, güey, sí, su familia nos sigue. Total, este güey los ve en un partido de pumas, güey. O sea, en un entrenamiento y dijo, ah, cabrón, se me hizo raro, ¿no? Entonces se empieza a investigar. Él trabajaba en Imevisión, lo que es hoy en día TV Azteca. Ajá. Y también era autor de una columna en el diario Ovaciones. Tenía un colega que se llamaba Alfredo Ruiz y, este, pues ellos empezaron a investigar, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. No, mami. Y, de hecho, de la manera en que empezaron a enlazar los cabos. A hilar. A hilar cabos. A atar. A atar cabos. Fue que en abril de 1988, en ese mismo año que se juegan los previos para las Olimpiadas y para el Mundial, la Federación Mexicana había publicado un anuario con sus jugadores y sus actas de nacimiento y sus fechas y todo. Entonces, había una discrepancia entre lo que había publicado la Federación Mexicana y los documentos que había presentado la misma Federación Mexicana ante la CONCACAF al momento de registrar los jugadores en las eliminatorias de Guatemala, en el torneo previo al Mundial. O sea, los reporteros dijeron, cabrón, no coinciden lo que yo investigué con lo que reportó la Federación. Ajá, o sea, la Federación ese mismo año, güey, pone un anuario de todos sus jugadores, güey. Y, por ejemplo, no sé, aparece Víctor Granja en ese anuario que nació en 1993. Ajá. Y después checan los documentos que presentan en la CONCACAF y dice que Víctor Granja nació en 1996, güey. Ok. Entonces, hay una discrepancia y es donde empiezan a investigar y a ver qué onda, ¿no? El 12 de abril de ese mismo año del 88 publican estos hallazgos en el diario Ovasiones y, además de esto, también empiezan a meterse en la televisión, o sea, empiezan a platicar de hecho con José Ramón Fernández para llevar a cabo esto. Le comentan a Rafael de Castillo Ruiz, que era el presidente de la Femex Food, de la Federación Mexicana. Le dijeron, oye, güey, ¿y esto qué onda? Y ese güey, lo único que dijo fue como de, no pasa nada, o sea, aguante. Que le valga verga, ¿no? Ajá. O sea, y además hubo represalias verbales contra ambos periodistas, güey. De hecho, antes de eso, fueron a hablar con el presidente de la Femex Food, le dijeron, güey, al tiro porque, o sea, esto está chueco. Y ese güey dijo, tranquilo, no pasa nada y que te valga valiendo verga, o sea, que te valga madre. ¿Qué te importa? No te importa, güey, y si le sigues escarbando, vas a ver, güey. Entonces, pues este güey le valió madre a Antonio Moreno, fue con José Ramón Fernández y, pues en su programa Deporte B, y a la misma hora, da a conocer la noticia de manera nacional. Aquí tenemos otras actas, copias certificadas, en donde se prueba que los dos jugadores del Monterrey rebasan edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber. Y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales y que se sacaron el día de ayer en el doctor. O sea, de manera nacional, salen... ¿Cuántos eran los jugadores que estaban... Ahorita te voy a decir cuántos eran. Entonces, José Ramón dice, pues como dices tú, güey, o sea, hoy se come, hoy hay rating, este, vamos a publicarlo, güey. Y ese güey sí le va la cabeza, güey. No sé la cuadro, pero hay allá un gato. Era un gato, güey. Hay un gatito, chiquitito, pero este güey espanta. ¿Qué te pasa, güey? Y bueno, una vez que sale a la luz estos, estos documentos, güey, esta noticia, la Femex Foo fue... lo primero que hizo fue negarlo. Ok. Y este... José Ratón está loco. Y no responder a las acusaciones, fue como de, no, mala fregada, ¿no? Sabe. Sin embargo, otros periodistas de otras cadenas empezaron a investigar a los jugadores, güey, empezaron a ir a ver qué pedo, empezaron a indagar. De hecho, este, hay una anécdota de este vato de Antonio Moreno, güey, que dice que fue a Guadalajara, se entrevistó a uno de los futbolistas involucrados, le dio una dirección para que fuera como por su acta real, dice que fue esa dirección, que no había nada, o sea, que no era real, y que el güey se fue a la catedral, a la iglesia a investigar. Entonces, que le dijo... ¿Algo de bautismo o así? Ajá, que le dijo a la secretaria, oye, necesito el acta de este chavo, y que la chava así de, no, no, mames, que dijo, no, por favor, es que pues voy a ser su padrino de boda, creo que necesito el acta. Ay, con su puta madre. Ya, que la chava se la dio, güey, y que ahí también ya se dio cuenta. ¿Y el acta? No, el acta lo tuvo que conseguir hasta con el registro civil, güey. Y fíjate nada más, lo que es la gente que trabaja en las iglesias. Y bueno, total, el 17 de abril, el diario La Jornada, que era un diario importante, o sí es un diario importante, publicó el primer acta de nacimiento modificada a nombre de José Luis Mata, este fue el primero que lo atoraron, y pasaba la edad por cuatro años, güey. No, ese güey tenía cuatro años, güey. No, mami, tenía cuatro años, no, hasta 24 años. De diferencia, güey. Se supone que él tenía que tener menos de... De 20. De 20. Sí. Y tenía 24 años. Entre 23 y 24 años. No, sí, diferencia, banda. Después, el 28 de abril, el programa a la misma hora, ya conocer las actas de Gerardo Jiménez y de José de la Fuente, ambos con dos años mayor. Ok. Estos ambos eran dos años mayor de la permitida. Soy de una chingada. Falsificar documentos oficiales puede llevar a la cárcel. Es un delito. Y no solo las autoridades futbolísticas, sino también las judiciales pueden intervenir si hay sospechas. Este, después de esto, güey. Ah, también otra cosa importante es que este Antonio Moreno quiso ir a Tampico para investigar otra acta, güey. Pero le dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí no te metas, güey, porque ahí en las oficinas... Sí, güey, así lo conocen, no sabían, perdón. Saludos, amigos de Tampico. Mataulipas, dice, güey. Mataulipas. Matamorros. Ahí le quitaron una F, güey. Se va a hacer ese chancé, matamorros. La parte como que se la acaba de ocurrir, güey. ¿Por qué le hacen? Mataulipas, mata... ¿Mata morros? ¿Cómo lo quitaron? No se sabe la historia, pero ya pasó. Era una leyenda. Que se críen, güey, porque están... No, qué raro, güey, que nos escuchen. No, ya los quiero ver. Ya los quiero ver aquí en San Luis Potos. Pero bueno, total, este güey se va a Tamaulipas, güey, y le dicen, ¿sabes qué? Ahí no te metas en oficinas gubernamentales, no le muevas mucho, porque se encuentra Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina. ¡Hala! Este güey era el líder del sindicato petrolero y tenía un gran poder político. Dicen. ¿Pero este güey qué tiene que ver con el fútbol? Estaba relacionado con el presidente de la Femex Food. O sea, ese güey le dijeron y ese güey dio la orden de no dar documentos. De no aceptar ese... Era persona non grata en Tampico. En Tampico, sí. En Tampico, sí, güey. Pero bueno, después de esto, este... La Jornada vuelve a publicar otra acta, esta vez de Aurelio Rivera. Este brother se excedía por siete años. ¡Ay, güey! O sea, ese güey tenía nuestra edad y jugaba en una categoría sub-20, güey. Yo no doy el catazo, güey. Eso ya no da ventaja, güey. Eso ya no da ventaja, güey. O sea, dos años, tres años, sí, güey. Pero ya a los 27, ya, güey. Ya no aguantas, güey. Y de hecho este brother era el capitán del equipo, güey, Rivera. Y él declaró en posteriores entrevistas que todos, menos dos integrantes, que era el Chema Ruiz y el Tato Noriega... ¿Chema Ruiz o Chima? Chima, perdón. Chima Ruiz y el Tato Noriega eran mayores de la edad, güey. Ellos dos eran los únicos que daban la edad en esa selección. ¿Por qué, cabrón? No envía jugadores, o qué putas. No sé, güey. Mame, cabrón. O sea, está bien, güey. Uno, dos, por uno, dos años. Pero de una lista de 23, ¿qué? ¿Veintiuno sean cachirules? Sí, esto es algo que, o sea, que él dijo, nunca se comprobó como tal, güey. O sea, los que se comprobaron fueron cuatro o cinco que sí eran... O sea, sí tenían las actas, güey, de nacimiento. Tener hijos, ya, güey. Pero es que también, piénsalo... También ya puedes tener hijos, güey. Vamos, Rob, está bien, ¿no? Piénsalo del otro lado, güey. O sea, si la CONCACAF o a niveles grandes de federaciones no checaban las actas, güey, decían... Pues no va a pasar nada, güey. Hay que avivarnos. A la mexicana. Exactamente, a la mexicana, güey. Vamos... Ay, güey. Sí, pues eso nos costó... Si tú fueras, si tú fueras, eh... Bueno, si quieres, tenés el tema y tenés una pregunta. Ok, bueno. Esta información... Si tú fueras... Fue difundida por todo México, güey, por todos los periodistas de México, todas las canas televisivas. Y, pues, obviamente llegó a oír desde la Federación Guatemalteca de Fútbol, güey. Ya tenían tela. Estos güeyes se habían quedado en segundo lugar en el clasificatorio para el Mundial. Y, con unión con la Federación Estadounidense de Fútbol, güey, presentaron una denuncia oficial ante la CONCACAF, investigando, digo, exigiendo investigar el caso, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Lleva a los pinches rincos, no les gusta, güey. Oye, hay un pedo... Sí, claro, ahorita expropiamos. Ah, cabrón. Vamos a hacer un pedo de fútbol. No, sí, ahorita... Tejas ya es nuestro. Revengarías y todo, ¿no? Y, pues, le tuvimos que dar tejas, por eso, ¿no? Sí, Santana me tiene que... Sí, te pongo un Walmart. No, aguántame. Otro Walmart. Oye, güey, no. Un Costco. Ay, cabrón. McDonald's. Ya lo mamaron. Sí, eso, güey. Menos Wendy's. Menos Wendy's. Por ciertos pendejos que encuestaban gente. Por dos mexicanos. Sí. Por dos potos... Dos potosinos no lograron que Wendy's despegara aquí en San Luis Potosí, güey. Un resumen. Víctor y yo... Ah, cállate. Nuestros primeros trabajos fue hacer encuestas a la gente en la calle. Nos pagaban 10 pesos por encuestas. Y una de las encuestas era para ver si era factible poner una empresa que se llama Wendy's. Sí. De hamburguesas. De hamburguesas. Franquicia gringa. Y, pues, nosotros en nuestra hora de comida nos empezábamos a... Nos poníamos a rellenar todas las que nos alcanzaba, güey. Firmas inventadas. Poníamos a los compas a firmarlas. Llegaban con los... Fírmame estas, güey. Hazme estas, güey. Corábamos como 100 vasos al día, güey. ¿No vas antes? No, estaba chido. Por eso no hay Wendy's, culero. Por eso no hay Wendy's. Les poníamos... No, no queremos un Wendy's. Está bien culero. Si Wendy's te ofreciera la cura del cáncer o una hamburguesa, ¿qué preferirías? O un cupón dos por uno los martes. Ay, güey. Pero, bueno, entonces ya con Cacaf se metió, güey, ya empezó a investigar y, este, pues, determinó que precisamente las edades de los cuatro jugadores expuestos, pues, no daban... No daban... No coincidían con las de verdad, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue descalificar a México del Mundial Sub-20 de Arabia Saudita y la suspendió dos años de cualquier competencia internacional. ¿A la Sub-20? A la Sub-20, primero. Conmoción mundial y nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante dos años para participar en todas las competiciones oficiales. Después, inhabilitó de por vida a miembros del Consejo Nacional de la Femex Food, o sea, secretarios, güey, a particulares, a, o sea, contadores, buen chingo de raza, venían como 30, 40 nombres, güey, que los deshabilitaron, o sea, los corrieron para siempre, los inhabilitaron, ajá. Y al único que no, que no inhabilitaron fue al director técnico de esa selección, Francisco Avilán. Este güey declaró que había señalado a la Femex Food la presencia de jugadores que no daban los límites de edad, pero Rafael del Castillo, que era el presidente, dijo, no pasa nada, papi, no pasa nada. Déjanos chambear. Déjanos chambear, tú mételos, güey, que jueguen. ¿Le pago por preguntar o por dirigir? ¿Sí? Y con esta desclasificación, Estados Unidos fue la que reemplazó a México como su constitución del torneo, y con Costa Rica fueron los que fueron al Mundial. ¿Y Guatemala entonces qué chingados quería? Guatemala fue a los Olímpicos, pero ahí quedó en segundo lugar, yo creo que querían reclamar su primer lugar, güey. No, pero eso fue a los Olímpicos, güey. En el clasificatorio fueron Estados Unidos y Costa Rica, al Mundial. Al Mundial. Ya me vi los pinches comentarios, güey. Ya ves que ahorita nos puso un salvadoreño de que no, está bien ardido, güey. ¿De qué? ¿De dónde era? De hecho, o sea, esto escaló tanto, güey, que la Procuraduría General de la República, la PGR, se metió a investigar, güey, para determinar si se había incurrido en el delito de falsificación de actas de nacimiento, güey. La bomba que llegó muy lejos, güey. Sí, güey, sí, 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 presidente de la Femex Food intentó apelar ante la FIFA o se intentó, haz paro wey, no te pases de lanza, haz paro que culero con la lanza de anular o minimizar los castigos de de la CONCACAF que alegó wey, los corro, no hay pedo los corro, pues dame chance wey pues no, haz que no te la echamos wey o que dijo yo creo que si wey pero fue a la FIFA wey, sin embargo la FIFA declaró una carta en que el fallo de la CONCACAF era inapelable wey y los federativos mexicanos llegaron a oficinas, o sea fueron a Zurich wey, a la FIFA a ver que pedo wey, porque Guillermo Cañedo que era directivo mexicano Guillermo Cañedo White era como mano derecha del presidente en ese entonces que era Joao Javelanche entonces fue como, pues déjame ir a mi wey o sea ya fuiste tu, no pudiste, déjame ir a mi a mover mis influencias yo creo que fue más, por favor wey ya fui yo, ve tu a lo mejor wey sin embargo pues no no hubo no hubo el resultado que esperaban me extraña no haber soltado billetes como buenos mexicanos de hecho wey fue algo peor le ofrecieron actrices el famoso catálogo de revista eran los ochenta no, Lucero estaba Lucero estaba en su momento en su pic sí, cierto no, bueno en mil novecientos ochenta y ocho la FIFA no solo respalda las sanciones impuestas por la CONCACAF sino que además extendió la suspensión de dos años a todas las selecciones mexicanas wey selección mayor a los Juegos Olímpicos wey y de esta manera fue como Guatemala clasifica los Juegos Olímpicos de Seúl ochenta y ocho wey México se queda sin Juegos Olímpicos se queda sin Mundial Menor y se queda sin sin el Mundial de Italia mil novecientos noventa por un castigo de la FIFA o sea les aplicaron el se acaban de quedar sin recreo y si siguen chingando van a salir tarde sí, y salieron tarde sí, entonces no, le aplicaron un por unos pocos la llevan todos también wey sí sí, por cuatro cabrones que no daban la edad a mí no me importa quedarme con uno a mí me pagan igual sí, a huevo aquí el peor es que no se quedó con ni uno wey ni uno wey sí, entonces ese fue el o sea los mexicanos fueron a pelar wey que se quitara el castigo y le salió peor porque se lo aplicaron a todas las elecciones si me sigues mamando wey te voy a suspender no, pero es que sí, sigue mira mexicanito y de hecho o sea fue después o sea el problema que ellos fueron no sé wey en mayo y en junio sale la carta donde dice que a todas las elecciones mexicanas se les suspende por dos años no sabes y así como sí wey ya hombre vete no hay pedo sí hombre sí y cual wey sí los castigó a todos que le va este y entonces ese fue el castigo que la que la FIFA impuso wey no se pudo ir les digo al mundial sub 20 de Arabia Saudita no se pudo ir a los Juegos Olímpicos de Saúl 88 y no se pudo ir al mundial de Italia 1990 si ustedes no sabían por qué no aparece en México en las estadísticas es por eso por los cachirús eso era nuestro de hecho y de hecho no perdón no no mejor no era nuestro pero era el mejor momento de Hugo Sánchez ah en serio nos privamos de ver a Hugo Sánchez ese wey que le habrá dicho no mames wey yo ni los conozco a los morros wey sí wey Hugo Sánchez era creo que era su mundial o sea el 86 pudo haber sido su mundial llegó muy chavo no no ya estaba en el Madrid le temblaron un poquito las patirris y en el 90 todos dijimos bueno voy a llegar a un buen nivel no y se lo perdió no llegó nadie por querer llegar primero no he llegado ni segundo dice el Charles y bueno ya como para cerrar el tema una declaración de Antonio Moreno del periodista que sacó todo esto a la luz wey dice mi jefe me dijo aquí llegaron invitaciones de la Secretaría de Gobernación del Secretario de Defensa de Relaciones Exteriores y al final vinieron los abogados del PRI diciendo que ya le pararas pero aún tanto Ruiz como Ramírez eran mal vistos por la Femex Food incluso por el gremio de periodistas y recibieron señalamientos de vendepatrias porque habían hecho perder echado a perder la fiesta de la selección wey lo que tú decías esa era mi pregunta de hecho mi pregunta es ustedes como estos periodistas con su labor periodística con su no sé un juramento que deberían de tener hacia la verdad quiero pensar lo harían wey o sea tienes en tu lo que ellos hicieron tienes en tu poder la manera de echar a perder no echar a perder de exponer de aguentar la fiesta no no de exponer lo que realmente hicieron mal ciertas personas yo si lo hubiera hecho wey es como por ejemplo no sé a lo mejor voy a atrasar un poquito y no sé si empate es como si tú fueras árbitro yo sé que no se puede pero que fueras árbitro mexicano o y bueno no que fueras un árbitro le vas al chivas y tienes en tu oportunidad de echarte para atrás en un penal que le favorece al otro equipo lo harías porque le vas al chivas wey sabes o sea siento que es lo mismo pero con el periodismo wey al final de cuentas es tu chamba ser árbitro tu chamba es ser periodista wey si ves que wey no mames ese wey lleva a sus niños al pinche partido algo anda mal y ya tuvo barbón y todo puteado wey lo vi en el table ayer y se sale como cuadra wey claro wey yo si lo haría wey o sea y a lo mejor todo el mundo lo va a ver como de chivato y de pinche chismoso pero es un periodista viste si es mandó a un amigo a recursar si de hecho si chivateó dijo que estaba copiando y le dijo quien te hizo el acordeón este wey no bueno pero no si wey viste si los vendería así van entonces pongas tu chicha tú tú no fue así yo no vendía mi compa tan barato si wey si no me dices quien fue me voy a empinear esta niña si no es para toda la vida es para toda la banda si yo no decía quien me hubiera pasado la acordeón wey le iba a ir mal a una chava que ni era el caso entonces yo por eso quise depender a esta chava ni le hablaba pero no 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 la vendí tan fácil viste vendí un amigo este es el tema no lo vendí así y luego viste vendí un amigo y te asignó a otro y luego pendejo tú wey híjole wey yo creo que también lo haría se haría mi labor tú dónde vas mi chota mi labor periodística y si lo haría pero que o sea está bien wey si ya tienes la info si te llegó la info pero que estás así de repente como que ese huevo es raro es guiña no no creo que sea guiña es que sabes también creo que fue el pedo wey o sea que ellos fueron o sea los reporteros fueron antes de que explotara la bomba con la Femex Food ajá y le dijeron al presidente oye wey este pedo está chueco bueno sí 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 está mal a lo mejor siempre la Femex Food hubiera dicho mira wey en Chile sí es como el club de cuervos wey ajá yo lo que iba a decir wey quieres lana no quiero lana no me expliques por qué no wey bueno tú wey es lo que yo iba a decir o sea como club de cuervos wey primero yo pienso que fueron así como la Femex Food oye dame una lana wey a lo mejor imagínate tú personalmente necesitas lana wey eres un periodista que apenas va creciendo wey necesitas lana dices ah oye wey no seas malo o sea ya me di cuenta que estás torciendo aquí los datos wey dame una lana y no publico nada bueno le va dijeron no pues no no va a pasar nada y es que lo mejor ah no órale y les creció a ellos la publicidad wey sí fue una bola de llave wey ya son históricos estos monos wey sí es que como decía la como decía la FIFA wey no sé ¿alguien los conoce? los trajo otra vez a la vida wey como decía la FIFA wey o sea era una práctica muy recurrente en esa época wey o sea yo creo que en muchos lados del mundo se hacía eso aquí a lo mejor como dice vi como le decía o sea llegaron primero con la Femex Food wey y a lo mejor ponle que no pidieron dinero wey ponle que por su labor periodístico dijeron ¿sabes qué wey? encontramos esto si yo me di cuenta ellos se van a dar cuenta no 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 pero dijeron y si nos dimos cuenta de esto wey no se dieron cuenta ya habían jugado wey sí ya habían jugado wey o sea sí pero o sea tarde o temprano si yo me di cuenta wey alguien más se puede dar cuenta wey haz algo o sea para sí o sea a lo mejor fue un ya párale wey ya no los lleves o lo que sea wey mira yo creo que la FIFA no se iba a dar cuenta wey porque tiene un vergo de equipos sí wey y no puede estar vigilando a todos más bien yo creo que la FIFA es como en una empresa wey un gerente no puede estar viendo que un empleado menor wey está viendo su celular y no está cumpliendo con sus funciones eso es jale del gerente se acaban de regañar wey supervisor o sea y en este caso el gerente supervisor pues es la Femex Food wey si ese wey no hace bien su chamba pues la FIFA va a decir no pues yo confío en este wey por eso la FIFA se va a ver emperrada de derecha no pues no mames si me lo hiciste ya me lo has hecho cuantas veces no ya lo aplicaste wey sí y como te digo era un tema muy recurrente entonces a lo mejor dijo pongo un castigo que todo el mundo sepa que si volvemos a cachar algo así o sea va a estar fuerte el castigo y no nos vamos a andar con juegos entonces esa fue la historia de los cachirules wey eso fue lo que pasó así fue como se dieron cuenta wey y es que también pendejos wey porque ese mismo año publicaron un anuario wey con todos los jugadores y sus actas de nacimiento y sus fechas y todo wey sí pues si la estás cagando es fordeado wey sí entonces este pues los atoraron wey los cacharon se enteró la CONCACAF se enteró la FIFA wey y ve lo que son las cosas wey estos futbolistas yo ni los conozco no tampoco el único de la lista que vi wey era el Tato Noriega ah no bueno yo hablo de los que cacharon wey no por ejemplo el Chima Ruiz jugó en las chivas jugó en los tigres de hecho es el auxiliar de Tuca Ferretti wey entonces ese wey sí tuvo buena carrera carrera el Tato Noriega también lo conocemos bueno yo sí sé jugó en Morelia jugó en Capitanazo de Morelia lo bajaron en el último momento del Mundial del 2002 pero anduvo ahí en Morelia estuvo en Spien sí sé quiénes son ellos pero a los que cacharon ni por aquí cabrón o sea no sé aparte de chingar a toda una generación wey que los dejaste sin sin Mundial sin Mundial y sin Mundial o sea sin Mundial juvenil y sin Mundial mayor y sin Juegos Olímpicos sin Juegos Olímpicos estos cuatro carreras cinco carreras también se fueron al carajo wey sí sí no despegaron bueno la verdad no sé si siguieron jugando o no sé no los conozco no ni yo pues bueno ah qué cosas ya vas a dar la salida no la verdad es que yo no conocía bien el término o sea me imaginaba algo de tiempo porque por ejemplo mis papás y mis tíos siempre han hablado me meten de cachirul hablaban de cachirules y yo no entendía por qué el término pero ya no es como muy reciente o sea ya no mucha gente de esas nuevas generaciones ya no lo utiliza pero antes si era como muy recurrente el término o sea es como cachirul 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 entonces es interesante el cachirulismo en el amateurismo a mí me ha tocado ser digamos cachirul en el punto de no tienes credencial para jugar tengo y te pareces si a huevo nos ha tocado aprendete el nombre de este wey si te preguntan la fecha de nacimiento aprendetela y eso ya también entra como cachirulismo ese es tu permiso para jugar si no entonces ya te ve el árbitro y te da como te llamas Luis Fernando Pérez Rodríguez aprendeme tu fecha de nacimiento y te lo tienes que aprender en el transcurso en el que te dicen vas a jugar usas este wey que le corres para darle la credencial al árbitro ahí te lo tienes que aprender si no lo que hacían antes las juntaban también todas y las daban y justamente por eso empezó a hacer de uno por uno y si te agarran hay árbitros que si agarran y por ejemplo acá lo que me pasó una vez a mí es que mi tío o sea yo no traía la credencial un tío un tío otro ya ven como me extrañaban yo lo sé entonces me decía no mira no traigo tu credencial wey no traigo tu credencial pero ve con el árbitro no y el árbitro ¿qué pasó? voy a entregar mi credencial mi tío me decía voy a entregar mi credencial y tú vas después de mí yo me quedo platicando con el árbitro y ya buena técnica buena técnica era buena técnica entonces sí varios partidillos ahí los jugamos bueno y como te decía fue en el 88 ya hace mucho tiempo eso nosotros todavía no nacíamos y se ha ido perdiendo en el paso de los años porque es un tema que se ha ido erradicando mucho en el fútbol ahorita los únicos que juegan así o que se presume que juegan así son los equipos africanos por lo que hemos comentado muchas circunstancias pero sí como dice Vic es un tema que ya no es tan recurrente hoy en día pues ya está más cabrón aunque ya por ejemplo hay güeyes que ya se ven que dices ay cabrón ¿cuántos años tiene? no hace unas dos mil pon ay no seas mamón está bien pues bueno Vic nos despedimos nos despedimos nos despedimos no sin antes recordarles que se suscriban por favor tanto en Spotify como en YouTube nos harían un parote porque eso marca la diferencia entre ser unos borrachos que se graban y ser unos borrachos que se graban con likes entonces suscríbanse por favor nada más tranqui muy bien Francisco no pues gracias por escucharnos y por vernos una vez más les recuerdo el último capítulo no pues si ya están viendo este el último capítulo es este pero uno anterior es el de Engolocante muy bueno si no lo han visto échenselo y no se van a arrepentir está muy chido y como dice Vito pues suscríbanse hay una trivia hay una trivia la trivia eh ya saben que se llaman es cierto métanse a la página de futbol.icheves.com y les van a dar les van a dar la opción de registrarse con su Facebook y pueden contestar una trivia con preguntas relacionadas de este capítulo entonces si ustedes son los primeros en contestar correctamente se ganan automáticamente y totalmente gratis un six de carta blanca hasta la puerta de sus casas si no son de San Luis se los mandamos por Rappi a no sé a la puerta de su hogar Puebla píquenle porque cuando se acaba ya están ahí hay raza contestando eh si es cierto si es Elías y pues también les recuerdo nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook en Twitter en Instagram en Youtube en Spotify en ¿en qué más? en TikTok en Telefans todo como Fútbol y Cheves para que por ahí nos sigan y nos regalen un likecillo un likecito y así es amigos este es un capítulo más de Fútbol y Cheves un gusto estar con ustedes nuevamente por ahí nos vemos recuerden todo lo que nos dijeron nuestros compañeros amigos y pues ahí estamos buenas noches a pistear abrazo de gol abrazo de gol